¡Gooooool! 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 Uruguayo lo hizo Edinson Cavani, que se le entrega a Suárez, que mete un centro letal y la cabeza para mandarla a guardar a los 7. ¡Gana la Celeste 1 a 0! La vieja fórmula de Uruguay, la conocida a la perfección pero nunca agotada. Betancourt sacó la pelota del área jugando como enganche el número 6, lo encontró a Cavani, gran cambio de frente de Eddy. Después lo de Suárez, estupendo, con gran panorama. Cavani lo miró de reojo al asistente a ver si Suárez había estado adelantado y siguió su camino hacia el área, cabezazo al gol, segundo de este mundial, cuarto en Copas del Mundo para el de Salto. 1 a 0, gana la Celeste con emoción. ¡Y llega Diego! ¡Gracias! ¡Gracias!